Bienvenidos a Iberagora. ¿Cuántas veces nos encontramos en la situación de querer encontrar respuesta a un problema y para tratarlo discutimos con nuestros amigos o familiares? Preguntamos en centros especializados o pasamos horas y horas leyendo comentarios en internet sin llegar a una conclusión clara. Iberagora es una comunidad donde buscamos que evites estas situaciones para que vayas directamente a la resolución de tus dudas o problemas. En un principio te parecerá un foro más, pero no es así, ya que gracias al método que utilizamos evita la argumentación y que tengas que leer una tras otra las opiniones de los demás. La idea básica es que para resolver nuestras dudas necesitamos tener la información desde todos los puntos de vista para tener una visión global y que sepamos tomar una decisión. También nos ayudamos a callar el pequeño ego que todos tenemos cuando nos cuesta acceder a nuestro punto de vista. ¿Cómo? Con el método de los cinco sombreros. Gracias a toda la gente que quiera ayudarnos, nos darán distintos tipos de respuestas, las cuales clasificaremos en cinco tipos que son representados por cinco sombreros de color. Con el sombrero rojo nos convertimos en pirata. Podemos exponer nuestros sentimientos e intuiciones sin tener que justificarlas o explicarlas, por más que no tengan lógica. Con el sombrero blanco somos exploradores, recabamos información y vemos los hechos de forma neutra y objetiva. Bajo el sombrero negro somos cautelosos, vemos los puntos débiles para localizar los riesgos. Con el sombrero amarillo somos optimistas, vemos los puntos positivos de un asunto. Con el sombrero verde somos creativos, proponemos alternativas y nuevas ideas. Así, quien quiera darte una respuesta de sombrero rojo, entrará en el grupo de sombrero rojo, por lo que se tendrá que centrar en las respuestas de este tipo. Así evitemos discutir con otros usuarios. Otro punto bueno de este método es que siendo tú el creador de un tema, podrás seleccionar qué tipo de sombreros quieres ver y cuáles son las respuestas más votadas por la comunidad. Esperando así, obtener la solución o tener una idea más clara para acercarnos más a resolver nuestras dudas. ¿Te animas a crear un tema en el que necesites ayuda? ¿O quieres ayudar a otros? Tú decides.